El Caliado Estás enamorando desde que llegué Estás enamorando desde que llegué Ella no me quiere, ay yo no sé por qué Ay ella no me quiere, ay yo no sé por qué Pero qué linda mamá, tengo una pelita Pero qué linda mamá, tengo una pelita Ay cómo me voy a hacer, adiós mamayita Ay cómo me voy a hacer, adiós mamayita Ay cómo me voy a hacer mamá Ay a ver Bueno Raffi de los Santos Ay mi niño Ven con tía Que me dice Raffi, bueno que tal Que me dice Raffi, bueno que tal Ay este gran bombille, de linda mamá Ay este gran bombille, de linda mamá Pero qué linda mamá, tengo una pelita Pero qué linda mamá, tengo una pelita Ay cómo me voy a hacer, adiós mamayita Ay cómo me voy a hacer, adiós mamayita Bueno Maraco Bucatres Bózaro Manahoria Estrella Arriba Sergio Bózaro Manahoria Estrella Sí Yo tengo una hembra que la quiero amar Yo tengo una hembra que la quiero amar Ay por eso la llamo, por linda mamá Ay por eso la llamo, por linda mamá Pero qué linda mamá, tengo una pelita Pero qué linda mamá, tengo una pelita Ay cómo me voy a hacer, adiós mamayita Ay cómo me voy a hacer, adiós mamayita Somayita Oye que swing mami Luis, Gil, yo rey Zum, zum, zum Ay blanco Y el final Quiero santo ¡Hey! Música Ay mi niño carajo Pero bueno Renata Música Amor es bonita No se compromete Amor es bonita No se compromete Porque ella no sabe Ay donde esta tu suerte Ay porque ella no sabe Ay donde esta tu suerte Pero que linda mamá Tengo una penita Pero que linda mamá Tengo una penita Ay como me va a ser Adiós mamayita Ay como me va a ser Adiós mamayita Bueno Anthony Música Música ¡Esta es la Yesenia! Música 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 Música